Meneo las caderas, ¿qué tal, amigo? Y giro y doy vueltas como un remolino Enseño el culito, es mi favorito Todos se ríen, son felices Papi, mami, cimahuari y nevado Menean las caderas y giran y dan vueltas Enseñan el culito, yo, 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 yo ¡Qué guapa, no te lo pierdas! Meneo, meneo Es redondito y tiene la forma perfecta Meneo, meneo Así soy yo, con mis cinco primaveras Meneo, meneo Y también tengo un par de peras Si acaso esto a ti te da vergüenza Crea, hombre, con lo gusto que te creas Lo único que hago es bailar y nada más Lo único que hago es reírte y no es tan mal ¡Esto podría complicarse! ¡Eh! ¡De W!